Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Atentos, estamos felices. Estamos cumpliendo el compromiso con Barranca Bermeja, con los barranqueños. Hoy, en Comisión Primera de Senado, fue aprobado en quinto debate nuestro proyecto de acto legislativo que eleva al municipio a una categoría de distrito especial, que le va a generar muchos beneficios a Barranca Bermeja, que la va a reorganizar administrativamente, que le va a permitir tener una relación directa con el presidente de la República, también tener asiento en el OCAD regional. A Barranca Bermeja siempre le ha quedado mal el gobierno nacional y nunca ha habido oportunidad de servirle y de ayudarla. Hoy, Horacio José Serpa y la bancada liberal del Senado de la República le está cumpliendo a Barranca. Cinco debates y faltan tres.